El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias descartó alguna afectación tras el sismo sentido a las 3.15 de la tarde de este miércoles. En relación con el sismo que hemos percibido prácticamente en todo el país a las 15 horas con 15 minutos de este 21 de julio, es importante mencionar que no tenemos daños reportados ni en infraestructura pública de telecomunicaciones, infraestructura vial, ni tampoco lesiones personales, que es lamentar algunas caídas de objetos en muchas partes del país, pero sobre todo en la región Caribe y también en los cantones cercanos a la frontera sur. El epicentro de este sismo que sacudió a toda la región y buena parte del país fue en el lado panameño. Este sismo ocurrió al otro lado de la frontera con Panamá, justamente a unos 100 kilómetros al sur de la cabecera del distrito de Barú, y de momento no tenemos daños reportados en el país, pero sí es importante recalcar la necesidad de prepararnos. Vivimos en una región sísmica, lo hemos mencionado de múltiples ocasiones. Para el jerarca de la CNE la preparación para eventos de este tipo es fundamental. Y por eso desde la Comisión Nacional de Emergencias y de todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, instamos permanentemente a estar preparados y preparadas para enfrentar un sismo. De hecho estamos en la recta final de preparación para el tercer simulacro nacional de evacuación por sismo este próximo 11 de agosto. Así que esto es parte de todas las acciones que tenemos que tomar desde nuestras familias, en nuestras comunidades, para estar siempre preparados y preparadas para enfrentar un evento sísmico o cualquier situación de emergencia. El sismo fue de magnitud 6.5 grados, según el Opsicori.